El aire, el aire. Vamos, vamos, vamos. 10.35, le echaremos una sorpresa hoy día. Estamos con Cintia de Anatema y con Daniel Cardozo, baterista de Crisálida, perdón. De Anatema, ya mezclé las bandas, y Daniel Cardozo de Crisálida. No, es otra cosa, lo que pasa es que ellas están en el estudio con nosotros y justamente para hablar de la llegada de Daniel, que es baterista, productor, músico de lo nuevo que está iniciando Cintia con su banda junto a Crisálida. Bienvenidos al estudio, muchachos y muchachas. Más de 18 señales. Aquí te voy a hacer un mega hot, que ché. Y tú debes no dar. Como que ríe. Igual vamos a poner un ambiente extra en el bombo, que ché, que eso va a negrar la cola, que ché, como accesorio. Bueno. Está en el 25. Se logró un equipazo, un equipazo maravilloso. Y lo que logramos en cuanto a sonoridad, en cuanto a producción vocal, a proyección también y a comunicación, fueron en definitiva lo mejor, por lo menos para mí, lo que he hecho hasta ahora. Por supuesto que sé que pueden venir cosas mejores y queremos que vengan cosas mejores. Pero este trabajo fue realmente muy bonito. Aprendí muchísimo. Insisto, fue todo muy, muy, muy rápido. Todo muy, muy cortito. Pero logramos hacer las cosas rápidamente. Funcionamos muy bien con Daniel. Nos entendimos muy bien. Y eso hizo también que las cosas y que el tiempo se usara de manera precisa. Muy precisa. Creo que los resultados de lo que logramos en la voz están por lejos lo mejor que ha hecho Crisálida y que yo particularmente he podido realizar. Por supuesto con la ayuda de este equipo que logró recién. Y nada, es lo mejor que nos ha pasado hasta el minuto y vamos por más. Esperemos que en el siguiente disco el señor Cardoso esté mucho más tiempo con nosotros y que podamos hacer un discazo. Pero definitivamente Terra Ancestral es por ahora este hijo pródigo que tanto, tanto soñábamos con tener y que ahora por fin va a ver la luz. El mar que llora nos recuerda. La ayuda de Daniel ha sido muy importante, ha sido muy placentera de cierta manera porque creo que él trata de sacar lo mejor de cada uno. Y se incluye también un poco la comunidad entre todos los que hemos trabajado en el disco. Así que días trabajados pero muy, se van a olvidar la palabra. Muy fructíferos. Gracias. Y en español es un poquito mierda pero... ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! La primera cosa... La primera cosa... La primera decisión que tenemos que hacer ahora es ¿Cuál es lo que quieres hacer? ¿Quieres hacerlo más comercial o más pura como arte? ¿Quieres hacerlo más grisalada? ¿Quieres hacerlo más comercial para ser un poco más vendido para los labios, para el mercado, para la industria? Esa es la primera decisión. Bueno, este es el quinto disco de Estudio de Crisalia. Siento que cada vez se llegan a nuevos territorios con lo que se hace. Yo partí con la banda en el 2008 cuando grabaron el Racco. El año después yo ya me arragué que en Estados Unidos hicieron el Solar después. Del cual también hice unos tres temas. Me gustaría dar un poco más... No diría comercial, pero me gustaría mezclar un poco más, a veces. Hacerlo trabajar. Y no hay espacio para eso, porque realmente me gustaría. El trabajo en esta producción completa ha sido de experiencia tanto profesional súper buena. Y sobre todo personal. Ya somos una familia. Ya no somos como compañeros de trabajo. Esto se convirtió en una familia de Crisalia. ¿Sí? Y cae, crece con más gente. Pero, por supuesto, intentamos hacer algo más profesional posible. Creo que es lo que cada banda debería ir a hacer. Porque hay mucha gente que está pasando. Los labels casi no pueden escuchar. Los medios 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 lo tienen que ejercitar. Teng glory de boweler. Desde que contribuyen a otros. Lo que no pueden escuchar, los medios no pueden escuchar. Es observar que es un band mejor comercial. Para mí, especialmente cuando estamos hablando de música progresiva, es que para mí, si queremos que sea un poco más sellable en una manera, es usualmente un caso de toning down a lo que está pasando y mantenerlo más simple. Una cosa que he visto en la demo era que había un poco de base, creatividad. Había muchos cambios de base, y es algo que me recomiendo que sea un poco más controlado. Los baterías estaban casi ahí, pero también me recomiendo que mantenerlo más simple en algunas partes. Pero eso es para los vocales. Así que, usualmente, mi tendencia es mantenerlo más simple en una manera de que sea más accesible. Hemos estado grabando el disco que salía en todo lo que es el track del disco. Hemos grabado pieza por pieza, baterías, bajo, guitarras, voces. Él ha apostado bastante en armonías, sobre todo, y a raíz los musicales, sobre las bases que los chicos tenían compuesto. Creo que se nota mucho la mano de él, y la gente se va a ver gratamente sorprendida con lo que se está haciendo. No es un pequeño, no es un problema, porque a partir de una pequeña limitación es que cantan en español. Entonces, siempre va a ser un poquito difícil para la banda salir de países que hablan español. Respecto a eso, yo tengo que hacer algo que es muy importante, que tiene que ver con el tema de las temáticas, las líricas, la reacción, y un poco de esta cosa que de alguna forma yo también he tomado muy fuerte en mi vida. Porque también lo sientes más con lo que haces. Claro, el hecho de cantar en español tiene una razón. Y es porque de alguna forma es muy difícil que los trabajos que hemos hecho con el cristal en el mismo ambiente apuntan mucho hacia nuestra tierra. No lo tenemos Chile, no lo tenemos Sudamérica, y no nuestros pueblos originales. Y sobre todo en este disco apuntan mucho hacia lo que suceda actualmente o lo que ha sucedido. Entonces, estamos muy enfocados hacia eso. Es un disco muy del sur de Chile, muy verde, pero también con mucha pena, con mucha rabia, con todo lo que sucede, que ya tenían algo de contraste con lo que pasa en otros países. Sí, pero comprendo, comprendo. Y eso, entonces, eso también es un poco como la bandera de lucha. Es como esta cosa de que hicimos sí, somos personas que nos saltamos en el español. Y es por lo que queremos darse un cliente. Eso es muy importante. Que sea muy orgánico, muy de tierra. Desde el niño. Yo le dije un problema, pero no es un problema. No, no, entiendo. Lo estaba diciendo para llegar a editoras de Europa o de Estados Unidos. No es un problema. No es un problema. No es un problema. Claro, no es un objetivo. No. Y cuatro salvos también. Este sería el quinto. Quinto. Entonces no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Es una parte de... yo espero, tengo alfas especiales. Vamos a escuchar, vamos. Hidromachi es un tema muy potente, yo diría que uno de los más potentes del disco, sin lugar a dudas. Es, de alguna forma, la representación de cómo, en este caso, el agua, los ríos, se levantan en contra de la humanidad, de alguna forma. Aunque no es necesariamente la humanidad, pero sí contra... Es una forma de rebelarse contra lo que sucede, contra tanta hidroeléctrica, contra tanto abuso de parte de las mineras. En el fondo era 4, 7, 4, 7, después 4, 4, y pasamos a la otra. ¿Corece? Sí. ¿Corece? No veo problema. La única cosa que he notado es que hay una parte que, no sé si lo has hecho ahora, pero en la toma anterior, estabas en raid, y después entran las guitarras con distorsión, y continuabas en raid, creo que ahí debería ser algo más... ¿Frash? ¿Antes de...? Sí, antes de... ¿Quieres escuchar ahora? Claro. Claro. Porque en la medida que el hombre siga no respetando los causas naturales de los ríos, o en este caso, bueno, de lo que sea que tenga que ver con nuestra madre tierra, eso no va a durar mucho, podrán pasar 30, 40, 50, 80 años, como fue lo que sucedió ahora, pero el río va a volver a su caudad, y lamentablemente, como dice la letra, el río cobra vidas, y así es, así es, lamentablemente, y no... Y lamentablemente por culpa de terceros, entonces, de alguna forma, Hidromachi retrata eso, retrata lo mal que puede ser revelarse contra nuestra madre, eso es Hidromachi, y por eso también es un tema muy, muy, muy fuerte, y vuelvo a insistir, probablemente el más duro de todo el día. En la Cuarta Daniel, básicamente, pasa a ser como el sexto integrante, es como un ojo externo, que hace todo este sumado desde afuera, y libera un poco como de los egos, y de toda esta cosa como de, no sé si peleas, puedo decirlo de alguna forma, pero de la visión como de músico que hay dentro de la banda, y que él pueda mirar desde fuera cuáles son las ventajas, ir tú desde dentro de la banda para poder elevar eso y que sea de mejor, el resultado sea de mejor forma, es decir, no sé, los arreglos de batería, los arreglos de guitarra, las secciones de bajo, las secciones de teclado, las voces, él es extremadamente minucioso para sacar lo mejor de cada uno, y eso lo ha hecho anotar. También para nosotros ha sido acotador, porque el nivel de exigencia de él también es mayor porque está a otro nivel. Entonces, insisto, ha sido gratificante y ha logrado que saquemos lo mejor de nosotros para poder expresar de mejor forma lo que queremos decir. Porque él también, de alguna forma, ha entendido lo que queremos decir, porque el hecho de que él sea portugués y que también habla muy bien español, tiene esa calidez que no tienen otros europeos que están en otras zonas que, por decirlo de alguna forma, son un poco más cuadrados. ¿Te gusta así la alternación? La verdad que los octavandos venimos ocupando así muy poco. Entonces, estoy ocupando hace poco tiempo los octavandos. Eh... Ya. ¿Tú quieres subirlo? Sí, subirlo un poquito. Claro. Creo. No me pongo más, ¿cuál es? ¿Una piscolita más? Piscolita, piscolita. Pues, bueno. Se vienen. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cabo de Hornos Cabo de Hornos es un viaje, obviamente, a Tierra del Fuego. Es una historia muy bonita, muy precisa, también muy informada, donde hablo precisamente de este viaje, de esta tripulación que va en un barco y se enfrenta a esta zona tan 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 peligrosa, tan�ima, tan 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 fuerte, digamos, donde muchos desastres han ocurrido y donde, definitivamente, solo los grandes navegadores pueden pasar por ahí. Se habla de dos de los tres vientos más importantes que son los rugientes, los furiosos, los aulladores que son finalmente los que, en definitiva, no dejan que pase nadie por ahí. Lo importante es lo de describir eso. describir y de alguna forma mostrar también y dar la sensación en el tema de este viaje por el mar que parte con un movimiento muy muy cadencioso pero que finalmente va subiendo cuando las olas llegan cuando llega este viento y y la tripulación se tiene que enfrentar a ese terror eso es cabo de horno es muy es como bueno obviamente haciendo las comparaciones son odiosas pero pero podríamos decir que dentro de todo es como una pequeña alusión también a la rima del viejo marinero de meiden no es como eso pero pero en nuestro cabo de horno en nuestro territorio chileno que están pasmando en este disco porque me imagino que ya lo conceptual también se puede adelantar un poco de eso en general claro lo que yo te comentaba es un disco que si tuviéramos que tal vez colocarlo en algo o sitiarlo en algún lugar de chile yo diría que que es desde la octava región hacia hasta la patagonia en el final menos tomes no hay nada que soporte eso en la batería pero podemos escuchar como ahora solo tienes que hacer mejor yo pensaba que lo haya hecho bien si quieres que lo llame ya si llama a ver que te dice si solo lo que no me gusta es que siento que hay bajo en el primer tempo de compás seguintes es para para se matar matar pero podemos seguir porque hay otras cosas para atrás que también tenemos que corregir entonces Cahuéscar es y me atrevo a decirlo uno sino el tema por lo menos para mí más importante un tema muy delicado muy delicado muy 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 hermoso es una historia sucedida en nuestra patagonia en donde muchos Cahuéscar que era un pueblo originario de esa zona fueron sacados de ahí fueron aniquilados fueron arrebatados fueron no sé cómo decirlo en verdad no hay palabras para escribir lo que sucedió ahí las invasiones que ocurrieron ahí todos los errores que ocurrieron ahí que se produjeron con estas personas y lamentablemente bajo el alero del estado chileno funcionando que es lo más terrible de todo es una historia que se ha vuelto que vuelve a ocurrir en distintas épocas de nuestra historia como Chile como Chile constituido yo en verdad espero que nunca más vuelva a ocurrir algo así los Cahuéscar están en este minuto armándose nuevamente tienen una comunidad muy 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 linda en Puerto Adén y aunque son poquitos yo sé que van a llegar a ser muchos en algún minuto y tienen que empoderarse tienen que empoderarse de lo que es su cultura de su grandiosa cultura de su grandiosa también visión espiritual que es muy importante que este país también la conozca Cahuéscar es un homenaje y especialmente un homenaje a las mujeres que tanto sufrieron en estas situaciones y es un lindo homenaje de parte de Crisalia con muchísimo amor, respeto y por supuesto con muchas ganas y muchos deseos de que ellos vuelvan nuevamente a ser la grandiosa cultura que fueron en algún minuto bueno chiquillos yo la verdad les agradezco que hayan estado con nosotros que hayan traído a este gran hombre de las perillas este productor musical, músico, multientrumentista que suerte que lo tengan seco con ustedes estoy seguro que el nuevo álbum de Crisalia va a dar que hablar y posiblemente va a ser un antes y un después sin desmerecer los maravillosos álbumes todos que ustedes tienen y la trayectoria pero hay algunos como mismo algún negro de Metallica un antes y un después de una banda y yo estoy seguro que puede ser quizás también la posibilidad de exportar de una vez por todas a Crisalia hacia otras fronteras ¿Pero comprendes el cambio? Sí, por supuesto es que lo que pasa es que los chicos cuando los ensayábamos las partes fuertes partían en la tercera o en la segunda entonces como ahora cambió obvio vete, vete, vete no hay nadie aquí jajaja no hay ninguno de los explica ninguno de los van ¿cuál es tu main? hacen la mierda y se van sí dejan la cagá y se van dejan la cagá y se van ¿cuál es tu main Daniel? ¿Daniel? piscola conmigo jajaja Daniel piscola conmigo ¿qué tal el fuego que la sangre suena? ¿qué tal el fuego que la sangre suena? Daniel está con el látigo ahí ¡shhhh! ¡shhhh! ¡Alfonso! otra vez otra vez es la búsqueda de la perfección el óptimo es que esa es la visión de un productor musical el sexto integrante que en el fondo tiene que estar mezclado con la visión total y no con los egos musicales de cada uno por más allá de que tú los tengas o no, siempre existen y hay una pelea interna con los espacios entonces el productor llega y dice, esto es así, asada, y se corta y esto no, menos fiesta oye, la última pregunta, ¿y cómo lo ha tomado el resto de la banda? ¿se han podido sumar a esta empresa, a este desafío? Mate alguno por ahí, estás medio con la lengua afuera, cansado de tanta... están todos con la lengua afuera me imagino no... no, solo uno a todos menos feliz a Felipe todavía que no ha grabado los teclados ahora le toca a él pero en general están todos cansados, pero cansados para bien muy contentos, como te digo, porque ha sido de alguna forma como... una especie como de tesis que tú tenís que dar como de... va a pasar a otro grado porque nosotros no lo habíamos vivido no lo habíamos hecho buena analogía no lo habíamos hecho, o sea, siempre hemos grabado y tenemos un muy buen equipo, hemos grabado muy buenos estudios pero siempre está la dualidad de que el sonidista hace como una especie como de productor y se hace como chasquillismo chileno claro no, hagámosla bien, ahora nos pegamos, ¿cierto? hagámosla bien y aquí estamos y ha sido para ello mi queridos amigos de Crisaria para mí una de las mejores bandas de metal fusión que nuestro país tiene, de exportación obviamente yo estoy muy expectante con la nueva producción que ustedes están grabando muy pronto a mezclar, luego a masterizar y transformar en esa gema que es el nuevo álbum de Crisaria yo les deseo lo mejor, estoy seguro que va a haber temática, van a haber grandes canciones, hermosas líricas y con la ayuda de Daniel, bueno, va a ser un disco redondito, maravilloso, que posiblemente va a marcar un antes y un después de vuestra discografía sin desmerecer los maravillosos álbumes, especialmente lo más reciente que ustedes han editado yo les deseo lo mejor, espero que esto sea, la verdad, el comienzo de una nueva aventura una aventura de internacionalizar las letras, el concepto y la música de Crisaria y nada, me pican las manos y las orejas por tener pronto esa producción y poder disfrutar de los sencillos que ya Cintia me ha hablado así que un gran abrazo, mucha suerte y como siempre, mucho rock and roll la primera vez que conocí a Crisaria, la primera vez que hablamos de su música, fue después de un show en Santiago y recuerdo que conocí a Rodrigo y a Cintia allí y me dieron un CD, hablamos brevemente sobre su música, sobre la conexión con la gente Chile y la forma que se relaciona a sus árboles y me dio atención y me dio atención a mi, así que unos meses después, cuando Rodrigo me preguntó sobre la posibilidad de trabajar juntos, fue solo una cuestión de discutir los términos y encontrar la manera correcta de hacerlo, así que acabé de ir a Chile por 10 o 12 días creo, y... 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 Así que es un punto de comienzo para mí y Crisálida ahora, pero quizás vamos a hacer algo más juntos en el futuro, así que probablemente los veré la próxima vez. Y, por supuesto, a toda la gente que escucha rock, en especial los que hacen rock en Chile, un trabajo duro, pero que, como decías, nadie se afecta en su tierra, pero se puede. Y a ti, Daniel, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Un placer. Seguimos adelante con Rainbow Long Live Rock and Roll a propósito del futuro. Te pido, por favor, que te hables a ti mismo en diez años más. No. ¿En diez años más? Sí. Quiero ver tocando con grandes amigos, disfrutando. Convicción, como dice Daniel, tócalo con convicción. Ahora tócalo de nuevo, pero con bolas. Y ustedes saben, el camino no se termina acá. Seguimos hacia adelante. Mira, bro. Sí, mira, quiero agradecer, por sobre todas las cosas, a mi compañero de labores, Andrés Yantem, que ha sido un apoyo esencial, ¿cierto?, en lo técnico y en lo humano también. Bueno, qué bueno que hice esto, qué bueno que quedé endeudado hasta las patas para venir para acá, porque gracias a eso estoy en este otro lado. que haya sido netamente música y grisálida y sea un grupo más grande de Chile y uno de los grandes grupos a nivel mundial. Puta weón, fue lo que fue nomás, compadre. Donde estoy en diez años más, fue lo que fue. Si esto, si esto fue un error, si esto estuvo bien, si lo que hice en cinco años más estuvo bien o estuvo mal. Sea lo que sea, me llevo un punto en el que estoy en ese momento y espero no arrepentir con las buenas y las manualizaciones que eso implica. A ver, amigos Crisarios, primero agradecer la confianza depositada en mí para trabajar en el estudio. Llegamos aproximadamente cinco años trabajando juntos y me parece que ha sido un crecimiento absoluto, tanto personal como profesional. Espero que en diez años más el Chile que conocemos, con la música que conocemos hoy, sea grandioso, sea maravilloso. Que logremos tener una identidad musical, que exista más respeto, que existan mayores oportunidades para los músicos en Chile. Lo que hacemos, lo hacemos con mucho cariño y sabemos que es un producto 100% exportable, pero que además también está hecho de manera profesional y que tiene mucho que decir. No tenemos nada de ya a esta altura, no tenemos por qué sentirnos en menoscabo con relación a muchos artistas extranjeros. Creo que tenemos el derecho, nos hemos ganado el derecho, así como tantos músicos chilenos más, muchísimos más, nos hemos ganado el derecho de poder tocar y mostrar esta música afuera. Por lo tanto, en diez años más espero que ya hayamos tenido hartas giras afuera. Se trata de hacerlo bien, generar experiencias, conocer gente nueva y que otra gente vibre con lo que no se ha pasado. Y si eso lo vamos haciendo de mejor manera y en diez años estamos así y superamos esto, digamos en términos como de impresionante, para ellos. Gracias por ver el video.